...que defendieron que este tipo de arte ya era imposible y que no iba a existir, que ya era cosa del pasado. Curiosamente ha sucedido lo contrario. Si vamos a hablar de la arte internacional, hay una vuelta no solamente a la figuración, sino al óleo o a los intermedios, puesto que aquí vemos que varios autores lo que hacen es mezclar texturas, juegos que parecen realistas pero no lo son tanto, porque están mostrando otras maneras de ver la realidad y todos ellos, ninguno de los que hay aquí, ninguno pinta como pintaría un autor del siglo XIX o como un pintor de principios del siglo XIX. Cada uno tiene su personalidad. ¿Qué significa esto? Que incluso aunque los artistas quisieran imitar a otros, no logran imitar el pasado, son originales. Y además nos encontramos con un tipo de obra que no solamente es buena por sus calidades, que son evidentes, salta en la vista, aquí es muy difícil engañar. En este tipo de obras el engaño es muy difícil. En otras sí, si hago una instalación y ahora pongo un abrigo que lo tiro y lo pisoteo, ahí podemos engañar fácilmente y los críticos estamos habituados al engaño porque presentamos esta gran comedia del mundo. Sin embargo, aquí no. Aquí la calidad se demuestra por sí sola hasta el punto de que cualquiera de más puede entender hasta cierto punto parte de la obra. Es un arte que, por otra prosimición a lo que a veces se ha ocurrido en los últimos años, un arte que solamente es para cuatro entendidos o para cuatro que funcionan en el circuito, aquí nos encontramos con un arte que es accesible para todos los públicos. Que todo el mundo lo entiende hasta cierto punto. Porque si luego nos fijamos, las sutilezas son muy grandes en muchos de estos autores. Y no todos son realistas. Está Carlos Franco, está esa escultura de Armado de Raujos, que son... O sea, no todos son realistas. Pero todos, incluso los realistas, tienen pequeños clics, pequeños trucos, pequeños... Por ejemplo aquí, este cuadro Modesto Trigo, ya que me ha presentado y me ha nombrado, pues yo le nombro a él. No se enfaden, todos los no nombramos. ¿Por qué deja más de la mitad del cuadro, casi, pintando un suelo? No tiene sentido un señor que se ha pasado tantas horas pintando ahí, lo ha hecho sin ningún sentido, difícilmente, ¿no? Pero esto ocurre con todas estas obras. Por ejemplo, hay otras que parece que es una fotografía y sin embargo, al lado hay texturas pintadas, pero las hay. Está Tapis, está el mundo del matérico también. Es decir, en resumen, nos encontramos con un resumen. El resumen de lo que ahora en arte contemporáneo está sucediendo, que es una reelaboración de todo lo que sucedió en el siglo XX, porque el siglo XX ensayo muchas vanguardias con grandes hallazgos formales, pero ahora toca en el siglo XXI, que lo estamos viendo, la digestión. Y la digestión es saber combinar esos elementos dándoles un sentido y no solamente provocando efectos llamativos. Entonces, puesto que se trata de digerir, antes de digerir, lo que hay que hacer es comer. Y para comer no hay más que mirar y saborear estas obras de artes magníficas, que la verdad hacen que el Ateneo de Madrid, con tantos autores, desde José Hernández hasta Naranjo, hasta muchos de los aquí presentes, este espacio quede agradecido gracias a la fundación a Cilla y al Ateneo y a todos los que aquí están presentes con su obra. Este tipo de obras ennoblece a la humanidad y, por lo tanto, no queda más remedio que agradecer a todos los que aquí están por haber existido y haber hecho esto. Gracias.